Buenos días, nos encontramos viendo la batería de Costur con mi compañero Carlos Andrae y quien les habla aquí en Salazar. Vamos a ver los métodos de valorización de inventarios en los cuales encontramos PEPS, WEPS y PROMEDIC. Vengo a explicarles PEPS, que significa primero en entrar y primero en salir. Entonces encontramos un inventario de 20 unidades, el valor unitario es de 12.000, eso nos sumaría 240.000 pesos. Nos llevamos a nuestras existencias, que sería la cantidad, que son 20 unidades, y el valor total que sería 240.000. Cuando realizamos la compra, que sería de 10 unidades, a 15.000 pesos nos daría 150.000 en el valor total. De allí lo llevamos a existencias, que sería, sumaríamos las 20 más las 10 unidades de la compra, que nos daría 30.000. Y sumaríamos el valor total que teníamos antes en existencias, que sería 240.000, más 150.000, que nos daría un total de 390.000 pesos. Cuando vamos a realizar una venta, la llevamos a la salida, que sería, la venta se realizó por 5 unidades, a 12.000 pesos, que serían 60.000 pesos. Entonces, esta venta, como fue una salida, se le reduce a las 30 unidades que teníamos en existencia, se le quitan 5, que serían las 5 unidades que se vendieron, a 12.000, estos serían 60.000, y se le quitarían a los 390.000 y a los 60.000, Carlos 330.000. Buenos días, mi nombre es Carlos Andrade, con mi compañero Kevin y estamos viendo la materia de costos, estamos explicando el método de valorización de inventarios. Él ya explicó PEPs, que es primeros en entrar, primeros en salir, yo le voy a explicar PEPs, que son últimos en entrar, primeros en salir. Entonces, en este método nosotros tenemos un inventario inicial de 20 unidades, con un valor de 12.000 pesos. Eso nos da un valor del inventario de 240.000 pesos, yo paso esto a mi saldo inicial, con eso arranco. Hice una compra de 10 unidades por 15.000 pesos, son 150.000 pesos. A los 20 unidades tengo que sumarle las 10 unidades que compré, que eso me da 30, y los 240.000 pesos, le sumo los 150 a la compra, tengo un inventario de 390.000 pesos en mis existencias. Ahora, voy a realizar una venta, pues como son los últimos en entrar, primeros en salir, entonces de la compra voy a vender 5 unidades, con un valor de 15.000 pesos, que eso son 75.000 pesos. Y al final, yo a los 30 unidades que tengo en inventario le voy a restar 5 unidades, me quedarían 25 unidades en inventario, y el valor de mi inventario es igual a 390.000 menos los 75.000 pesos, que son 315.000 pesos. El método web se utiliza generalmente con los artículos electrónicos. ¿Por qué? Porque como eso van innovando cada cierto tiempo, pues la gente va comprando lo nuevo que va llegando, y lo antiguo se va quedando en stock o en inventario. Ahora vamos a explicar el método promedio. Entonces, el ejercicio para el método promedio es el siguiente. Tenemos un inventario inicial de 20 unidades, con un valor de 12.000 pesos. Esto nos da una existencia de 20 unidades, con 240.000 pesos, que es el valor de nuestro inventario. Tuvimos una compra de 10 unidades a 15.000 pesos. Esto nos da un inventario final de 30 unidades, que va de 390.000 pesos en nuestra existencia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para realizar una venta? Tenemos una venta de 5 unidades. Entonces, para hallar el promedio, tomamos las 30 unidades, las dividimos en 390, que es el valor de nuestro inventario, y nuestro precio de venta es de 13.000 pesos. Para un valor de venta final, de esas 5 unidades de 65.000 pesos, que deben ser restados a los 390, que es el valor de nuestra existencia. Entonces, nuestro inventario final sería 25 unidades y con un valor de 325.000 pesos. Ese es el método promedio. Muchas gracias.